Esta es la casa para rentar, tres cuartos, dos baños, garaje doble, tiene la nevera, la lavadora, la secadora, muy bonita la casa, la cocina, cortada de dos cuartos, este es el baño principal, con todos los servicios, con clóser, y esta es la pieza principal, cocina, comedor, alcoba, se renta en 750 dólares, voy a llamar a Sergio Jaramillo, 239, 440, 4104, entrega con todos los traumésticos, Sergio Jaramillo, 239, 440, 4104, la casa está completa, con todos los traumésticos, llamar a Sergio Jaramillo, 239, 440, 4104. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.